¿Qué pasaría si el Godzilla del Monsterverse fuese transportado al universo Heisei? Sí, es una pregunta muy peculiar, no vamos a mentirnos, pero que sin duda traería grandes cambios en el universo Heisei, como pudimos ver en la primera parte contra el violante. Y hablando de la primera parte, wow, no me esperaba que llegases a la meta de la X en solo dos días, menos aún que tuviese 30 a fecha de escrita del guión. Agradezco mucho el apoyo que he recibido esto, porque a diferencia de Dragon Ball, Godzilla literalmente es mi vida. Ahora mismo a mi izquierda tengo un puñado de figuras alrededor de Godzilla y cómics. Bueno, eso, muchísimas gracias. Espero que esta parte os guste tanto como la última y si llegamos a los 25 likes, empiezo a preparar la tercera. Sin más dilación, comencemos con el arco de King Ghidorah. El dragón dorado y las polillas protectoras. Godzilla lleva un año durmiendo en las raíces de la isla violante. Tras su transformación en isla, algunos investigadores japoneses han comenzado a ir a ella para investigarla, pues la flora que crece en ella es única en el mundo. Incluso se ha montado un campamento para que los científicos puedan vivir allí y realizar expediciones más fácilmente. El equipo científico está liderado por el Dr. Shiragami, a quien el gobierno japonés ha condenado a realizar labores de investigación en la misma tras descubrir que él era el culpable de la aparición de violante. Con el tiempo, la gente dejó de prestar atención a la isla, pues a casi nadie le interesaban los nuevos tipos de planta más allá de los científicos y el gobierno dejó de financiar casi por completo la investigación, dejando solo al Dr. Shiragami y sus ayudantes en la isla con envíos semanales de recursos. Sin embargo, no pasase tiempo hasta que la gente de Japón comenzase a tener otro tema de conversación. Un ovni fue avistado en lo alto del monte Fuji y del mismo aparecieron tres humanoides que se llamaron a sí mismos Futurians. Los Futurians explican a la gente de Japón que en unos años Godzilla destruirá todo el país y, aunque en el futuro lograron detenerlo antes de que siguiese causando daños, les gustaría poder salvar Japón. Debido a ello, decidieron viajar al pasado cuando aún vivía un hombre veterano de la Segunda Guerra Mundial que es posible que conociese a Godzilla. Con la ayuda del gobierno, los Futurians encuentran al hombre y este les explica lo sucedido. Su nombre es Yasuaki Shindo y lideró un batallón en el cual estaba a punto de ser derrotado por el enemigo en una isla, pero justo cuando lo daban todo por perdido, un dinosaurio apareció de la nada y permitió que el ejército japonés escapase mientras peleaba contra los estadounidenses. Pero por desgracia, fue herido de gravedad en el proceso. Con esta historia en mente, los Futurians se llevan a Shindo con ellos al pasado en busca de este misterioso dinosaurio, pues creen que las pruebas nucleares realizadas en esa zona fueron lo que mutaron al dinosaurio y crearon a Godzilla. Mientras tanto, en las costas de la isla Viollante, un gran huevo ha aparecido misteriosamente y el Dr. Shiragami y su equipo están boquiabiertos con ello, aunque se sorprenden más cuando dos mujeres diminutas aparecen frente a ellos y les hablan de todo. Este huevo pertenece a la polilla protectora de la humanidad, Mothra. Normalmente, este se encuentra en un templo protegido, pero tras la aparición de Viollante a Eland, la larva del interior notó que algo extraño pasaba en el mundo exterior, por lo que hizo rodar al huevo hasta el mar para que las mareas la trajesen. Por desgracia para Shiragami, el barco que le permite contactar con tierra no llegará hasta dentro de un tiempo, por lo que no puede informar a sus superiores del hallazgo, aunque quizás sea lo mejor. En el pasado, los Futurians llevan a Shindo a la isla del dinosaurio, y allí encuentran un batallón estadounidense retirándose tras dejar al Godzilla-Saurus al borde de la muerte. Shindo da las gracias al dinosaurio por salvarle a su escuadrón, pero eso sería lo último que hiciese, pues uno de los Futurians dispara a Shindo en la espalda y este cae muerto en el suelo junto al dinosaurio. Tras leer la huella biológica del Godzilla-Saurus, los Futurians descubren que no se parece en nada al ADN de Godzilla que tienen en su base de datos, por lo que sueltan a tres criaturas extrañas llamadas Dorats para que devoren al dinosaurio, Shindo y persigan a los soldados que han huido para que la historia del Godzilla-Saurus no sea contada y eviten confusiones en el futuro. Veréis, los Futurians mintieron a los japoneses. En el futuro, han descubierto la forma de mantener a Godzilla dormido mientras extraen energía de él, provocando que Japón sea la mayor potencia a nivel mundial y acabase con todas las riquezas del mundo, empobreciendo al resto de países. Para evitar eso, un grupo de activistas robaron una máquina del tiempo para evitar la creación de Godzilla y vengarse de Japón, pero no sabían cuál era la isla exacta y debían hacer una parada en 1991 para encontrar al señor Shindo. De vuelta en el presente, los Futurians no pueden creerse lo que encuentran. Pese a que su intento de erradicación de Godzilla haya fallado, quizá el malvado plan pueda seguir funcionando. Frente a ellos, se encuentra un dragón dorado de tres cabezas esperando las órdenes de sus maestros. Los Dorats que dejaron para acabar con los soldados fueron mutados con la bomba atómica y han creado a una bestia infernal, King Kidora. Sintiendo esta nueva presencia, el huevo de monstra comienza a eclosionar y las flores de la isla florecen. En el fondo del océano, Godzilla despierta ante la llamada de Viollante y asciende hasta la superficie. Shiragami está asustado, pero a las Sovichin le tranquilizan. Mothra está comunicándose con Viollante para poder conversar con Godzilla y contarle que han aparecido dos nuevos monstruos que necesitan ser parados. Los científicos se quedan estupefactos, pero lentamente se dan cuenta de lo que ocurre cuando el dragón dorado comienza a aparecer en la lejanía. Aunque, ¿no habían dicho dos monstruos? El oriento atómico de Godzilla es disparado tras los humanos, quienes se dan la vuelta para ver como otra larva de color negro y amarillo se acerca a ellos. Shiragami agarra a las Sovichin y salen corriendo para apartarse del conflicto. Godzilla comienza a pelear contra Batra, quien no parece lo suficientemente fuerte para dar pelea al rey de los monstruos. Por desgracia para él, una explosión eléctrica le golpea por la espalda y King Kidora se une a la concienza. Durante un momento, Godzilla mira a los ojos de su nuevo enemigo como si lo reconociese de algo, pero inmediatamente se da media vuelta para seguir peleando contra Batra. Sin poder hacer mucho, la larva de Mothra dispara sus hilos contra Kidora para enmarañar sus cabezas mientras Godzilla golpea con las garras a Batra, quien no puede defenderse al estar en su forma larval aún. Por desgracia para Mothra, sus hilos no son suficientes para mantener ocupado al dragón dorado durante mucho tiempo, y este los rompe, provocando que vuelva a atacar a Godzilla. Batra, viendo una oportunidad, dispara sus lashes hacia Godzilla y daña su espalda. El rey de los monstruos es incapaz de mantener a raya a ambos kaijus. En un intento desesperado, las Sobijin contactan telepáticamente con Batra para llamar su atención y que las persiga a ella y al Dr. Shiragami, dando a Godzilla el respiro que necesitaban para golpear con su cola a King Kidora, agarrar a Mothra y sumergirse. El Dr. Shiragami y los demás logran escapar de Batra gracias a que la isla violante cubre con vegetación su laboratorio, haciendo que sea imposible para Batra localizarlos y se retire para curar sus heridas en lo alto de la isla. Por su parte, los Futurians han perdido la pista de Godzilla y deciden mandar a King Kidora a destruir Japón para continuar con su plan. El tiempo pasa, y tras una llamada a tierra, por fin un barco es llevado a rescatar al Dr. Shiragami y su equipo, quienes llegan y descubren que los Futurians han conquistado Japón con el poder de Kidora. Ni el Super X fue un oponente para su poder destructivo. El equipo de investigadores está desolado, pero las Sobijin comienzan a entronar una canción que les eleva el ánimo. Mientras las Sobijin cantan, del océano comienza a ser una luz azulada y Godzilla llega a tierra, rugiendo para llamar a King Kidora. Los Futurians no le hacen caso y prohíben a Kidora ir a por Godzilla, pero este no les hace caso y comienza a volar. Enfadados, los Futurians disparan con su nave a Kidora, pero esto solo provoca que el monstruo se dé la vuelta y desintegra a los anteriores amos con el aliento de rayos. En la ciudad, Godzilla y King Kidora comienzan a pelear de nuevo, esta vez sin nadie para molestar. La batalla es increíblemente sangrienta, las garras de Godzilla rasgan el estómago de Kidora, pero este usa sus cabezas para morder al rey y disparar sus rayos a quemar ropa, haciendo que Godzilla grite de dolor. Durante un momento, una de las cabezas de King Kidora dispara un aliento atómico en vez de sus rayos antigravedad, pillando por sorpresa a Godzilla y derribándolo. El ADN del Godzilla Saurus que los Dorats se comieron en el pasado ha comenzado a activarse. Con el rey tirado en el suelo, Kidora se pose sobre su pecho y comienza a aplastarlo con todo su peso. Herido, el rey de los monstruos no tiene nada que hacer, pero a la lejanía aparece Mothra con su forma y mago, bañada en la luz del sol. La protectora sale disparada para proteger a Godzilla y golpear con todo su cuerpo a Kidora, derribándolo. Mothra comienza a atacar con sus alas a Kidora y a lanzar sus propios rayos sobre el dragón para evitar que se levante y dar tiempo a Godzilla para levantarse. Cuando el Kaiju logra ponerse de pie, agarra la cabeza central de Kidora y comienza a tirar de ella mientras Mothra evita que las otras dos intervengan. Aunque la intervención no vino por parte del dragón, pues dos láseres golpean a Godzilla en la cabeza y, al girarse, ve a Batra en su forma y mago disparando sus rayos prismáticos como un francotirador. Batra, al igual que su hermana, quiere proteger el planeta de cualquier peligro, y ahora mismo, ese peligro es Godzilla. Batra puede detectar que este Godzilla es un agente externo que no pertenece al mundo en el que están y solo busca eliminarlo. King Kidora, si bien es un peligro también, al menos ha sido creado en este mundo, por lo que la prioridad de Batra es acabar con el invasor de otra realidad, aunque Mothra no se lo permitirá tan fácilmente. Las dos polillas comienzan a pelar en el cielo mientras Kidora y Godzilla lo hacen en tierra, pues el rey de los monstruos ha perforado una de las alas del dragón con su aliento atómico para evitar que alzase el vuelo. Godzilla logra esquivar la mayoría de mordiscos que da Kidora, pero algunos siguen liéndole. Mothra, por su parte, está siendo destruida por completo por Batra, pues sus habilidades físicas superan con creces a la de la polilla protectora. Ayudando a su compañera, Godzilla se posiciona entre ella y Batra para distraerle y que dispare su rayo prismático contra él, pero este lo esquiva y el ataque golpea a Kidora, quien comienza a pelear contra Batra mientras Mothra se aleja volando de nuevo. Kidora muerde una de las alas de Batra y lo estampa contra el suelo, donde dispara una mezcla de sus rayos gravitatorios con aliento atómico y acaba con la vida de la polilla oscura. Sin embargo, esta sería la última victoria de Kidora, pues Godzilla aprovecha el momento para agarrar dos de las cabezas de Kidora y morder la central, arrancándola de cuajo y provocando la muerte del monstruo. Godzilla cae rendido junto a los cadáveres de los Kaijus y el ejército japonés rodea al monstruo y se prepara para acabar con él aprovechando su debilidad, pero el cielo se ilumina y Mothra comienza a descender lentamente sobre Godzilla, envolviéndolo en un capullo protector y arrastrándolo de nuevo al océano, donde se hunde con él hasta nuevo aviso. Las Sobiyin y Shiragami regresan a Isla Vioyante sin informar de nada de lo ocurrido allí al gobierno, pues temen que una vez la gente descubra que Isla Vioyante está viva, ésta sea destruida. Dos horas, dos horas para escribir este guión, pero por fin está terminado, grabado y técnicamente, si estáis viendo esto, editado y subido. Wow, me ha llevado mucho más de lo esperado, pero estoy súper feliz de cómo ha quedado. Esta vez he decidido mezclar las películas de Godzilla vs King Ghidorah y Godzilla vs Mothra en una sola, pues de verdad pienso que Mothra debería haber activado cuando apareció Ghidorah para evitar catástrofes mundiales. Por otra parte, el Godzilla que ahora en el universo es del MonsterVerse, lo que el Godzilla Saurus y él no tienen nada que ver. Empezando ahora con los Kaijus y personajes que han aparecido, los Futurians son, como explico en el vídeo, una raza de humanos del futuro que viajan al pasado para acabar con Godzilla evitando su creación. En la película original, dejan a los Dorats a posta para poder acabar con Japón usando a King Ghidorah, ya que ésta se convirtió en una superpotencia que esclavizó al resto del mundo. El señor Sindu no cambia casi nada en base a lo que yo he dicho en este What If. La diferencia está en que las películas es un hombre de éxito con bastante dinero, ya que simplemente es un tío cualquiera que lideró un batallón. Los Dorats son las mascotas de los Futurians. Son tres vequitos amarillos con alas que tras sufrir la radiación de la bomba atómica fueron mutados en una sola criatura llamada King Ghidorah. King Ghidorah, en la película original, es derrotado por Godzilla y dos de los Futurians regresan al futuro para reconstruirla y convertirla en Mecha King Ghidorah, reemplazando la cabeza central por una mecánica, el torso y las alas. Aquí he decidido darle un pequeño power-up para que pueda mantener una pelea con el Godzilla del Monsterverse, haciendo que los Dorats absorbiesen el ADN del Godzilla Sauros original y obtengan el rayo atómico. Las Sobijins son dos hadas diminutas encargadas de cuidar de Mothra durante su estado de huevo y larval para asegurarse de que llegue la madurez. Son, por así decirlo, las doncellas de Mothra, encargadas de comunicar sus besos al mundo y protegerla del mal, como vimos en la película original cuando hace de transportar el huevo de Mothra a la ciudad para que esté a salvo. Mothra es una de los kaius principales de Godzilla y casi la única kaiu de género femenino aparte de violante. Como ya habéis visto, Mothra tiene un estado de huevo, un estado de larval y tras crear un capullo con el que se recubre, llega a su forma adulta o imago. Batra es el hermano de Mothra, creado por la tierra para protegerla como ella, pero a diferencia de su hermana, Batra ve a la humanidad como algo que está destruyendo la tierra y debe acabar con ella. Batra también tiene las mismas fases que Mothra, pero sin necesidad de un capullo para pasar de su estado larval a imago. Creo que eso es todo por hoy. Como ya dije, si el vídeo llega a 25 likes, se empezará a preparar la siguiente parte, así que reventad ese botón de like y dejad en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Como siempre, un saludo a los archivos de Easy que como miembro del canal recibo un saludo en todos los vídeos. Si queréis un saludo, tenéis la opción de haceros miembro junto al botón de la suscripción. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!